Muéstame tus ojos, déjame ver que hay en ti Quiero verte bien, no quiero verte mal Quiero ver tu mirar, mirar al despertar Y quisiera ver tu ojeta enfrente a hablar Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas hoy no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces en Navidad Sígueme queriendo un chingo, vamos bien Nadie nos podrá hacer peor si no es tu amor Que chinguen a su madre todos ya de una vez Que nadie entiende como soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy a ti Y yo siempre estoy pa' ti Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas hoy no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces en Navidad Imaginar que son luces en Navidad Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti Amén Amén Gracias.